La ponencia o la conferencia trata de la autorregulación de la discapacidad, es decir, la posibilidad que una persona, porque pueda prever que en el futuro va a tener discapacidad, pues quiera establecer las medidas futuras precisamente para potenciar la capacidad que tenga. Y estas medidas se centran en tres, que se llama la autocuratela, es decir, una persona designa su curador, los poderes preventivos y lo que se llama también la previsión global de la discapacidad, que sería, por así decirlo, un documento más amplio. Desde un punto de vista de la realidad notarial, lo más frecuente son los poderes preventivos. Los poderes preventivos, además, tienen dos modalidades que son muy interesantes, yo además creo que todas las personas deberíamos hacerlo. Nosotros, mi mujer y yo, lo tenemos hecho desde luego. Y estos poderes preventivos pueden tener eficacia desde el momento, es decir, como cualquier otro poder, el apoderado, pues lo sigo usando. Lo que pasa es que se establece, se prevé, que si surge una situación de discapacidad, en vez de extinguirse el poder, el poder va a seguir subsistente. Pero en estas medidas de apoyo extrajudiciales se tienen que hacer notarialmente. Es decir, es el notario en que en la escena extrajudicial está protegiendo a la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!